Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a la primera emisión de Noticias Su Mundo. Muchas gracias a todos aquellos que nos sintonizan a través de los canales 101 y 1101 HD de Claro, 46 de Wintelecom y 20 del Telecable Dominicano. Ahora pasamos con nuestro contenido. Accidente de tránsito en Ato Mayor dejó varios estudiantes muertos y heridos. Con último paro en Distrito Nacional, enfermeras esperan que autoridades atiendan sus reclamos. Directores y maestros de diversos centros educativos en el Distrito Nacional reaccionan a informe de Miner. Pese a bajos precios, las ventas están por el suelo, aseguran comerciantes. Aumento de gallinas ponedoras se debe a crecimiento de la demanda. Lluvias continuarán mientras que el COE mantiene 13 provincias en alerta. Soy Estefani Soto y estaré acompañándoles durante esta primera emisión de Noticias Su Mundo. Varios estudiantes fallecieron y otros resultaron heridos producto de un accidente entre una patana y un autobús escolar en el kilómetro 12 de la carretera Ato Mayor, Sabana de la Mar. Más adelante estaremos dándole detalles sobre esta lamentable noticia. Las enfermeras paralizaron sus labores para demandar mejores condiciones salariales y laborales en los hospitales en el marco de una jornada de lucha que finalizó este martes. Martín Severino tiene los detalles. La coordinadora de ASONAEM, Rafaela Figuereo, dijo que este bloque de instituciones que agrupan a distintas enfermeras esperan que sus demandas sean atendidas o se verán en la obligación de tomar otros tipos de medida, ya que entienden que es penosa la situación por la cual atraviesa el sistema de salud dominicano, donde la necesidad y los problemas están a primera vista. ¿Cuál es la razón? Un aumento de un 100%, las pensiones que ya terminan de concretizar con las pensiones, que desde el otro año vienen con esas pensiones y llegaron, eran 100% y lo que salieron fue unas pensiones de miseria. También lo que es los cambios de asignación, nombramiento de personal de salud, los hospitales carentes de personal. Al mismo tiempo también denunciaron que son víctimas de maltrato por parte del personal de su sector, que hoy ocupan puestos administrativos en distintos hospitales. El cese del maltrato a las enfermeras en los hospitales por la subdirectora de los hospitales. Hemos ido a diferentes hospitales donde el maltrato es inminente y no puede ser porque somos enfermeras, con la diferencia de que en este momento hay unas enfermeras que están dirigiendo el departamento y otras enfermeras están en la atención. Las protestantes informaron que las autoridades del Ministerio de Salud les propusieron reunirse hoy y que esperan que en esa reunión puedan llegar a ser atendidas sus demandas. Martín Severino, Noticias Su Mundo. Directores de centros educativos del sector público y maestros se mostraron de acuerdo con la evaluación diagnóstica nacional que realizó el Ministerio de Educación que evidencia un estancamiento en el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de la educación preuniversitaria en las materias básicas. Diana Encarnación tiene el reporte. La directora de la Escuela Básica Padre Villini, ubicada en la zona colonial, Noemí Gil, indicó que el ministro de Educación está en lo cierto. La educación no puede ser solamente en la escuela, sino que los padres tienen una cuota muy importante para fortalecer esos aprendizajes. Los padres se han dado a la tarea de creer que los maestros somos el 100% y no es así. No es así. Los padres tienen que apoyarnos, no solamente el maestro. Cuando los padres apoyan en la casa, los estudiantes se les ve el buen aprendizaje. Ante la publicación del estudio, algunos padres entienden que urge buscar una salida a la situación. En esa situación solamente hay que hacer una evaluación a ver qué es lo que está pasando y buscar la causa definitiva del problema. Aquí si la autoridad no pone en mano dura, siempre va a ser así, siempre, todo el tiempo. Pero la maestra Magnolia Carrasco dijo que no se le puede dejar la responsabilidad absoluta de la enseñanza a los docentes. La inversión de los impuestos que pagamos los ciudadanos se refleje en los aprendizajes de los niños, niñas y adolescentes. Con el estudio se midió el nivel de aprendizaje de los estudiantes de tercero y sexto de primaria y tercero de secundaria. Y se parte de una escala de evaluación entre 150 y 450 puntos, siendo el promedio 300 puntos. Diana Encarnación, Noticias Un Mundo. Cambiamos de tema y una posible alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo sigue generando reacciones entre dirigentes de esas organizaciones. Víctor Erasme tiene los detalles. La posibilidad de un pacto político entre los principales partidos de oposición del país de cara a las elecciones del próximo año se ha puesto en veremos, tras las declaraciones que ofreció recientemente sobre este tema el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Consultado sobre este punto, el coordinador general de la Fuerza del Pueblo, Radamés Jiménez, afirmó que esa agrupación política está trabajando para ganar el venidero torneo electoral y descartó que sólo podrán obtener la victoria en ese proceso en alianza con el Partido Morado. Eso no es verdad. La Fuerza del Pueblo y el compañero Lionel Fernández le vamos a ganar a este desgobierno del PRM, como sea. Nosotros, hay varios partidos que se han acercado y que están trabajando en un frente opositor con la Fuerza del Pueblo. Ahora, el que no quiera, el que no quiera, el que no quiera. Entre tanto, pese a las afirmaciones de Abel, el miembro del Comité Político del PLD, Radamés Segura, manifestó que esa entidad política siempre ha tenido vocación a las alianzas y en ese sentido sostuvo que este es un tema que se tratará llegado el momento. Lo que nosotros estamos diciendo en el partido es que siempre el PLD ha ido asociado a otras organizaciones políticas a los procesos electorales, pero hay un momento para que esas cosas se producan. Entonces, dice, bueno, ¿cuándo se producen ese tipo de asociación? Principalmente en el caso de la presidencia de la República. Los dirigentes políticos se refirieron también a los resultados de una encuesta publicada este lunes por la firma peruana ABC Marketing, restando veracidad a sus resultados. Según este sondeo, el presidente de la República, Luis Abinader, ganaría los comicios del 2024 con un 52.7%, Leonel Fernández obtendría un 20.3% y Abel Martínez 11.8%. Víctor Erasme, Noticias, Su Mundo. El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil comenzó la distribución de los útiles escolares del próximo año electivo 2023-2024, con alrededor de cuatro meses de anticipación. Para ese periodo escolar, el INAVIE distribuye 650.000 kits escolares en 4.953 centros educativos. Cada kit contiene una mochila, medias, cuadernos, lápices, borras, entre otros útiles, además un uniforme compuesto por un t-shirt y un pantalón. La dirección ejecutiva dispuso que la entrega se realizará a tiempo, con miras de garantizar la asistencia exitosa de los estudiantes desde el primer día de clase. La medida permite al INAVIE cumplir con su misión de disminuir la vulnerabilidad educativa y abandono escolar por falta de indumentarias y a la vez resuelve las barreras del pasado cuando la utilería escolar llegaba después de iniciado el año escolar. Comerciantes del Mercado Nuevo de la Duarte están preocupados porque no se refleja en las ventas la estabilidad que muestran los precios de los productos alimenticios. Martín Saverino trabajó la historia. Comerciantes del Bazar Capitalino manifiestan que las lluvias de las últimas semanas hasta la celebración del Día de las Madres afectó considerablemente las ventas. Pero la venta no está muy buena porque los productos... Bueno, hay algunas cosas que han bajado un poco, como los productos agrícolas, pero los productos terminados no ceden en los precios, siempre están altos. Los precios están tranquilos, como que no han chanceado nosotros, porque anteriormente los productos estaban subiendo semanal y ahora tenemos unos cuantos días paralizados. Los precios de las habichuelas blancas, negras y gira se despachan entre los 50, 55 y 60 pesos respectivamente, mientras que otros productos de la canasta básica familiar también mantienen precios considerables. Las ventas últimamente han bajado casi como un 35% han bajado porque la canasta familiar está demasiado elevada los precios. Dicho sea, el ajo lo estábamos comprando a 60 pesos y amaneció a 100 pesos. No está muy buena la venta ahora mismo. Se... ¿Cómo te digo? Está mejor que cuando la pandemia, claro. Pero... No está... Como un 75% está la venta ahora mismo. Los comerciantes y consumidores que hacen vida en este mercado esperan que para el segundo semestre del año las autoridades puedan tomar medidas importantes que ayuden a impulsar sus ventas. Martín Severino, Noticias Unmundo. El ministro de Agricultura, Lindbergh Cruz, informó que se registra un incremento de la producción de las gallinas reproductoras. Los detalles con Diana Encarnación. El funcionario señaló que el aumento de la producción de las reproductoras fue oportuno y que está argumentado en el crecimiento de distintos sectores. Ciertamente se aumentaron las gallinas reproductoras livianas, que es como se llaman. Y se aumentó, pero también ha aumentado el consumo en la República Dominicana. Cruz también indicó que una investigación reciente realizada por la cartera de Agricultura arrojó que hasta el momento no hay presencia activa en el país de la fiebre porcina. Había una sospecha hace algunas semanas, producto de que hay muchos países que tienen la gripe abierta. Sin embargo, las investigaciones y los exámenes que hemos hecho a la gallina, no hay fiebre abierta en la República Dominicana hasta este momento. En otro orden, el Ministerio de Cultura también informó que la celebración de la ya tradicional Expo Feria del Mango se celebrará del 7 al 11 de junio en la provincia de Perabria. A que nos acompañen en este gran evento de exposición de mango de la República Dominicana. Más de 300 variedades que se están produciendo en la República Dominicana. Es un hecho que nos permite y nos ha hecho impulsar a desarrollar con entusiasmo esta gran actividad. Las autoridades y las instituciones relacionadas a la feria dijeron que la exportación del mango ha aumentado un 74% y que se espera este año por esa vía se recaude más de 30 millones de dólares. Diana Encarnación, Noticias Unmundo. Realizan conversatorios sobre responsabilidad penal empresarial. Los detalles con Ernesto Trinidad en las finanzas. Este encuentro buscó conocer sobre aspectos claves de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en un contexto de compliance. Se abordaron los temas sobre la perspectiva del sector empresarial, derecho penal y regulación y perspectiva del compliance. Participaron como oradores el director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa, Mario Franco, el experto en derecho penal, Michelle Camachoy, y la presidenta de la World Compliance Association RD, Tania de León. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES realizó un bazar en el que artesanos exhibieron y vendieron sus productos a precios asequibles a los colaboradores. La actividad la organizó la División de Fomento a la Artesanía del Viceministerio de Fomento a las MIPIMES, organismo que permite a los artesanos el acceso al mercado adquisitivo de los servidores públicos. El Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la Fiduciaria Reservas y el senador de la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, presentaron a directores de medios, de comunicación y líderes de opinión la propuesta Fideicomiso Público SD 2050, un instrumento que protegerá el patrimonio público existente alrededor de la avenida Circunvalación de Santo Domingo. En su discurso, el ministro Paveriza Contreras recordó que el gobierno se estableció como una meta mejorar la vida de la gente. Ernesto Trinidad, Noticias, su mundo. Volvemos al país y la Oficina Nacional de Meteorología informó que para hoy martes se pronostican algunos nublados con aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en sectores de las provincias Atomayor, Montecristi, Puerto Plata, Valverde, Santiago Rodríguez, La Vega, Santiago Dajabón, Lías Piña, Independencia, entre otras. Dicha actividad lluviosa estará hasta primeras horas de la noche, por lo que el COE mantiene en alerta 13 provincias. A juicio del presidente de Adoco, la presente situación de la Cámara de Cuentas amenaza seriamente la lucha contra la corrupción emprendida por el Ministerio Público. Julio César de la Rosa Tiburcio destacó además que las diferencias entre los miembros del Pleno del Organismo Fiscalizador han impedido iniciar la ejecución del Plan Anual de Auditoría. Este abandono del rol que debe jugar la Cámara de Cuentas deja un sinsabor en la población que reclamaba que finalmente el mote que le ha sido acuñado a la Cámara de Cuentas pudiera desaparecer lo que no ha ocurrido. El presidente Luis Abinader sostuvo este lunes una reunión con los ejecutivos de Waste de Google donde anunciaron la colaboración con el gobierno para integrar tecnologías y un sistema innovador que mejore la seguridad vial al circular en el territorio nacional. Como socio del programa Waste for Series, la República Dominicana utilizará la información que la comunidad de usuarios de Waste provee mediante reportes de incidentes en sus rutas, esto con el fin de observar las intersecciones vehiculares y realizar análisis de datos para el mejoramiento del flujo de las vías urbanas. Para este año 2023, el gobierno en coordinación con Intran se ha comprometido a ampliar el sistema integral de semáforos inteligentes con la implementación de drones autónomos, sistemas adaptativos y analítica en tiempo real para reducir los tiempos de congestión vehicular. Un hombre perdió la vida a causa de seis impactos de bala luego de que varios desaprensivos le dispararon desde un vehículo en marcha en un hecho ocurrido en la calle Mamá Tingó de Villa Liberación del sector La Otra Banda de Santiago. Nuri Cabrera, madre del fenecido, aseguró que los individuos que asesinaron a su hijo andaban a bordo de un carro Sonata color gris. Este caso fue el vocero de la uniformada Fernando Pérez Valeri, indicó que la policía profundiza las investigaciones para dar con los responsables de matar a Edelín Salcedo Cabrera. Como le mencionamos al inicio de esta emisión, varios estudiantes fallecieron y otros resultaron heridos producto de un accidente entre una patana y un autobús escolar en el kilómetro 12 de la carretera Ato Mayor, Sabana de la Mar. Vanessa Valdés está en vivo con más detalles. Adelante, Vanessa. Gracias, efectivamente. Una tragedia vista de luto a Tomayor. Alrededor de las 6 de la mañana, un autobús escolar fue embestido por una patana, reportando hasta el momento dos niños fallecidos. Uno de ellos se encuentra en el centro que me encuentro transmitiendo en directo, Leopoldo Martínez. El director de este centro de salud informó que atendieron 14 niños accidentados en edades de 8 a 19 años de edad. Se encuentran 7 ingresados y otros 7 en estado de gravedad fueron trasladados al Hospital Universitario Regional Antonio Musa y otros hacia otros centros de salud en Santo Domingo. Las lesiones más comunes eran traumatismo craneal de moderado a severo, fracturas diversas y trauma tóraco abdominal cerrado. La paciente más delicada en ese momento era una paciente de 14 años con trauma craneal severo, con exposición de masa encefálica, pérdida de la mano izquierda y también trauma torácico abdominal cerrado. Los estudiantes se dirigían a la escuela primaria Huesel Lau Peguero y según la directora Zayde Scarlett, en el autobús iban unos 32 estudiantes. Lo que me dicen en el momento que iba a arrancar la hueva, venía esa patrana a alta velocidad e impactó el minibuyo. Y pasó esta terrible tragedia. Alexandra Sánchez y María Pierré, madre de dos estudiantes, narraron el trágico momento cuando fueron informadas que el autobús en el que viajaban sus hijos sufrió un aparatoso accidente. Yo estaba acostada, la hermana mía llegó allá llamándome, que el abogado que él veía, ya tenía un accidente, cuando yo llegué a ella no le pasó nada, nada más le pasó eso en el brazo, y no te sale encima nada. Bueno, yo tengo la hija mía, él tiene la copia ahí, ella no está grave tanto, ella tiene la copia, ahora yo llego del hospital con ella, ahora ella me va. Cabe destacar que una gran parte de estos estudiantes asitectados son de nacionalidad haitiana. Según informes desde la presidencia, por una orden del presidente Abinader, fueron enviados aquí dos helicópteros para llevar hacia Santo Domingo los estudiantes en estado crítico. Con este informe yo concluyo mi reporte. Desde Atomayor, retorno con ustedes. Muchas gracias Vanessa, vamos a continuar dándole seguimiento a este caso. Y hasta aquí ha llegado la primera emisión de noticias, Su Mundo. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Su Mundo TV, y que pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestro periódico digital, sumundodigital.com. Estefani Soto estuvo con ustedes, que tengan feliz resto del día. Su Mundo TV Su Mundo TV